para poder servir a Dios con alegría levante la mano a los que están dispuestos yo quiero que usted le diga hoy a Dios cierre sus ojos porque no es que aquí todos tenemos el mismo pecado cada uno tiene lo suyo pero hay algo en común que Dios sabe todos sus pecados los de todos entonces lo que usted va a hacer es pedirle a Dios que lo libere específicamente de esa atadura a ver usted diga conmigo Señor Jesús que en esta noche te pido que me hagas libre de esa atadura que tú y yo sabemos que todavía no puedo superar que todavía no he sido liberado que todavía no he sido transformado ahora es mi día aquí a que me liberes ahora es mi día aquí a que hagas de mí una nueva criatura vine aquí a que el alfarero me montee para que me entrego mi pecado me entrego y fricotá le digo padre lo que me está pasando para que me digas en el nombre de Cristo a ver y a ver levanta tu mano mi amor Y con el Cristo, el que va a ver, y con el Cristo, el que va a ver. Y con el Cristo, el que va a ver. Y con el Cristo, el que va a ver. Y con el Cristo, el que va a ver. Y con el Cristo, el que va a ver. Y con el Cristo, el que va a ver. Y con el Cristo, el que va a ver. Y con el Cristo, el que va a ver. Y con el Cristo, el que va a ver. Y con el Cristo, el que va a ver. Y con el Cristo, el que va a ver. Y con el Cristo, el que va a ver. Y con el Cristo, el que va a ver. Y con el Cristo, el que va a ver. Y con el Cristo, el que va a ver. Y con el Cristo, el que va a ver. Y con el Cristo, el que va a ver. Y con el Cristo, el que va a ver. Y con el Cristo, el que va a ver. Gracias por ver el video.